Lisboa cubre tu rostro de linda princesa No volverás, Lisboa antigua y señorial a ser morada feudal, a tu esplendor real Las fiestas y los lucidos zaraos y los pregones al amanecer ya nunca volverán No volverás, Lisboa antigua y señorial a ser morada feudal, a tu esplendor real Las fiestas y los lucidos zaraos y los pregones al amanecer ya nunca volverán El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video